Es hora del regreso de El Arte de Amarte por Nappa y sus románticas frases. Ni el Macan Cosa Poe podría hacerme tanto daño en el pecho, como lo hace ya todo tu despecho. Así como Babidi controla a Majin Buu, así como Babidi controló a Vegeta, me gustaría dominar tu corazón y que tú me vayas bajando la bragueta. Te doy un came, en tu jame, te grito ja y gimes. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me trolean, pinches batitos? ¿Uno que abre su corazón con esta sección de amor y le mandan gemidos a uno? Comparte estas bellas frases, dale like y suscríbete a Niño Güero Studios, que se aproximan nuevas sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!